Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva reacción y esta vez vamos a ver plays super potentes de la jungla Espero ver montaje, bueno, montaje muy variado con diferentes campeones y que haya alguna play que se me caiga el escroto al suelo Sinceramente, recuerda si os gusta mucho, dale un pedazo de like que se agradece un montón Vamos al lío, a ver que nos depara nuestro querido amigo Sinotic Ojito que Kindred pega como padrastro borracho, eh Se ha cargado uno con la W, ¿sabes? Facilito, ¿no? O sea, bastante sublime, ¿cómo diría Jin? Ah, que inventa, espérate ¿Y se la roba al Jin? Que bien ha quedado con mi comentario, eh Bueno, este montaje en los míos de Sinotic, un mastodonte haciendo montajes y os dejaré, por supuesto, tanto el enlace del vídeo como tal Como el enlace a su canal en la descripción Rengate, el campeón que todo el mundo dice que no merece la pena y el que te one-shotea de un golpe ¿Cuántas veces habréis visto el típico one-shot de Rengar? Yo ya es que me he cansado de verlo ¿Smith a eso? Qué buena Ujo, con el Smite y la segunda W se ha curado literal la mitad de la vida Bastante correcto No veáis que no lo va a matar Bueno, a ver, es un montaje de la jungla, obviamente Sí que lo va a matar Oh, qué buena Le ha ido de un pelo, eh Le ha ido de un pelísimo, gente Pero bueno, ni tan mal Linardo Qué asco del Master Yi Y el Master Yi, digo, el Shaco Y el típico lo va a matar, ¿no ves? Qué asco, tío Mira lo W del Master Yi Se está tanqueando cuatro cajas de Shaco y los golpes del campeón, ¿sabes? Esa habilidad hace aguantar muchísimo Madre mía, el daño de Evelyn Que sí, que tiene un Mejai casi cargado Y va a 13-5, pero Otra Kindred Muy buen campeón Kindred A mí no me gusta jugarlo, no os voy a engañar Pero es un muy buen campeón Buena R Tiene flash, eh Probablemente flashe el muro o algo Bueno, no, pero me vale También esta situación es muy típica, eh, chicos Te vas a cargar a Kindred y dices Eh, que tengo la definitiva Le da la R Tú le pegas lo que tú quieras Y luego ella te revienta Porque tiene un DPS que tú probablemente no tengas Muy buena ultimidad de Kindred, eh, de verdad Le tengo un poco de asco Porque yo suelo jugar campeones de burst Pero bueno Si tu campeón no es de burst Tampoco es tan problemática Vale, vamos a ver qué hace con el Boliviar Vale Va a hacer la típica de... Va a tirar una cual minion Oh, qué buena Imaginaos que la Lissandra se farmea los minions Le caen cuatro reports Este chico es el Rangu no Rengar Si no me equivoco Bueno, es un Rengar muy famoso Bueno Pues la ha bajado toda la vida en verdad En un ping-pong, eh Un Rengar con Gore-Drinker Bueno Vuelve a tener furia Muy buena Para quitarse el CC Le salta al Sidas Y vuelve a tener Gore-Drinker Uff El Gore-Drinker justo A mí este tipo de Rengar No me gusta Sinceramente Sé que se puede jugar Sé que es viable Pero yo sí juego un Rengar Quiero un champion Que en cuanto te salte Estés muerto, ¿sabes? Es viable Ya os lo digo Pero a mí no me... No me acaba Uff Dereel Graves Madre de Dios Que va así lo mismo Va súper inflado Pero Este campeón Mucha gente se queja De que Un pro player Lo definió como Un AD carry Con tres dashes Contando el Galeforce Y la ultimate Entre comillas Pero bueno Medio tanque Y que se cuesta Pura un montón De un auto Es un poco La definición De Graves Ojo ¿Qué hace El Twisted Fate? Bueno Twisted Fate Player Nada más que añadir Te lo juro Cada vez que pasan los años Le tengo más asco A ese campeón ¿Le va a voltear En la boca A la caixa? No No ha volteado Ahora sí Bimba La ultimate De De eco Pega muchísimo Gente Muchísimo Si era level 6 Bueno La vez se ha juntado Con la cosecha Pero Toma Otro que tal baila Tengo que probar Alcaín este azul Con Goredrinker Que hay gente Que lo juega Aunque no es ese El mejor momento Ahora porque Está bastante Nerfado el item Pero bueno Ha pulsado muy bien Una tecla Perdón Dos teclas La ultimate Pues nada Supongo que Bien jugado Supermecánicas Increíblemente potentes El último pixel Me ha encantado La caixa Venga Venga crack Que te va a salvar Que yo te diga Muy buena Aguantando la Q Para seguir el saltito Muy bien chicos Muchas veces Con leasing Merece la pena Que aguantéis El salto Muy bien Double kill Para él Perfecto Muy buena La verdad O sea Muy bien No ha tenido que hacer Gran cosa Si que es cierto Para ser leasing Pero bien Una No me lo creo Uff Que ahí se le escapa Lol No le ha dado el pike Pensaba que le daba La hiper del tirón Fantasía De esto Tiene Yanko Tuma Le acaba Le acaba De cascar Toda la vida De tres teclas Con un zonía Ha metido WQ Y le ha cascado Pero El 90% De la vida Con un ítem Le ha dado Pero es que Aunque no lo hubiese dado Con la Q Esto Que os voy a comentar Ahora Yo creo que está Muy roto Con Evelyn Que tú fallas Tu Q Pero si las otras Q Que son las que van automáticas Aciertan Te activa El charme Igual Tiene ultimate Va a ultear Y se va a cargar A los dos Seguro Uy que buena Le ha metido el ítem Esta retality Me gusta mucho Rek'Sai Con ese objeto De De detalidad De hecho Os tengo que subir Una partida Con Rek'Sai Que juega En el secundario Que estuvo bastante guay Oh que buena Que bien se ha movido El Kha'Zix No tiene daño Este campeón Ojo Hay penta El NAR Se piensa que es Medio tanque No Bueno Ese NAR Va más Blandito Que yo que sé No se la quites Vayne Y Dale la Lo que ocurre El bicho Bueno W Me vale No lo ha alcanzado Es lo que corría El NAR La madre Que lo parió Muy buen campeón También Toma Que poco Lo ha quitado Que raro No se Me habrá escapado Algo Si no le ha hecho daño En Lilian Han pegado Un nerfeito A la ultima Y es bastante guapo Se veía venir Que hace la Cassio Yo creo que es La peor Irre de Cassio Pia Que he visto En mi vida No hay No he visto Una R tan mala Es mucho tiempo Pero bueno Bueno quizá Una que utilizaría yo Vamos a ver Que hace Tiene la Upgradeada Bueno Ese está muerto Bimba One shot Ese está muerto También Muy bien La Irelia Ahora es la siguiente En caer Es que si no están solos Cazix Pierde mucho potencial Lo que le ha quitado Al Malphite También es que lleva Una fedeada encima Que cagate pedrín Mirar Ahora está solo El Malphite Bimba Y la Q No tiene prácticamente Calldown Contra campeones Isolated Ojo Que la Irelia Lo ha dicho Espérate que a lo mejor A lo mejor Te has columpiado Un poco Está muerta En el momento Que ha saltado encima Le ha salido la marca Y encima Se ha tragado La W Pero casi le mata Yendo 20 algo Es que un Kaddix Fedeado Así que es verdad Que es un campeón Que Lo ha robado El de esto Es un campeón Desde mi punto de vista Bastante mejor En Early y tal Que en Teamfight Por mucho que puedas Volverte invisible Y eso Pero ese campeón Es una mala bestia Increíble Bueno Una play de Karim Chicos Karim estaba considerado Hace nada Gracias por el Drek Estaba considerado Hace nada El mejor jungler Del juego Muy bueno Karim La verdad es que Creo que es un campeón Que cumple en general Bastante Lo que por meta No sé No me acaba de Bien va Duero de ultimates Ha estado chulo Supongo que al final Cuando ultea a Evelynn Ya está fuera De ahí Aunque se vea Como esa especie De rastro Cuadra kill Mira mira Como corre el Bambi Perfecto Una cual minion Para no perder La velocidad de movimiento Mira como ocurre Ahí Tiene pasiva La otra Lo mate igual Si Y ahora una Q Perfecto Me gusta mucho Lilia La verdad Que chula La otra Yo tengo que ponerme Alguna mierda De esa gente Lo que debe ser Difícil de hacer Bueno chicos Está muy bien El montaje Creo que La habréis disfrutado Tanto como lo he disfrutado Yo Y si es así Pues ya sabéis Podéis darle un like Suscribiros y todo Y os recuerdo Que arriba en la descripción Del vídeo Tendréis la información Para seguir el contenido De Synoptic Aparte de este vídeo Nos vemos chicos Hasta luego Que os vaya genial Lo que os queda de día Que aprendáis un montón Como jungler Y que os inspire A haceros plays Estos montajes tan potentes Que vemos Vamos